Para todas las mujeres sin gratas, malas y traicioneras Me rehúso a olvidarme de ti En mi vida la querida Ana Nieta Me hiciste borrador para borrar mi mente Tus raíces nos dan tan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieran delatar Hay escenas en tu mente y en mi mente Busca excusas para que no vengas a ver Olvídame tú Mándame al demonio Y celebra nuestra ruptura con otro Meditando amor Que se te hizo poco Olvídame tú Porque yo a mi amor Olvídame tú Corra de tu cuerpo Todos en sus besos y las travesuras Todo lo que hicimos Contestaba oscuras Olvídame tú Hermosa crea tú ¡Está llena chaparrita! ¡Está llena chaparrita! ¡Está llena chaparrita! ¡Está llena chaparrita! Todos en sus besos y las travesuras ¡Está llena chaparrita! ¡Está llena chaparrita! ¡Está llena chaparrita! ¡Está llena chaparrita! Olvídame tú Hermosa criatura Te olvida también Y te me diste en la luna de miel Por adelantado Porque supuestamente Vamos a casarnos ¡Nos escucha si les gustó!